Te quería preguntar, ¿qué significa para ti esta oportunidad de que le hayan entregado estos instrumentos para formar la primera orquesta de Pelárez? Que está muy bien, porque nunca antes se había hecho y ahora están dando todo de buena calidad y están dando todo. Perfecto. ¿Tú tocas algún instrumento? ¿Sabes interpretar alguno? Sí, un poco. ¿Qué instrumento tocas? Eh, tocaba antes clarinete y tocaba clarín y todo y uno instrumentos de banda. ¿Y qué significa para ti esta oportunidad de que puedan obtener estos instrumentos y dedicarte a alguno de ellos? Eh, ¿cómo lo ves tú? ¿Con qué sueñas tú? A mí me gusta mucho porque me gustan estos instrumentos, entonces ahora es una muy buena oportunidad para poder aprender y para poder ser grandes personas en eso. Perfecto. ¿Te proyectas como artista, como música? Sí. ¿Cómo te ves más adelante? Eh, no sé, tocando en algún teatro o en orquestas más grandes. ¿Qué te pareció ver ahora a estos músicos que están acá interpretando y ensayando? Muy bien, porque tocan todos muy bien, se conocen más instrumentos y cada vez se van viendo cosas nuevas. Gracias, te pasas. Sí, muy bien.